Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Prótesis Mamarias Externas, más de 20 años de experiencia. Te brindamos asesoramiento personalizado, contención y confiabilidad para que te sientas plena. Visita nuestra web www.protesismamarias.com.ar para saber más sobre nosotros y nuestros productos. Paster 532, Buenos Aires. O comunicate al 4959-3100. Magma, con voz, es un espacio de reflexión para personas que buscan superarse. Tanto amor se dio, tantos pozos se llenaron, hoy se esconde. Dedicado a las mujeres que están transitando por un cáncer de mama y a la comunidad para concientizar sobre la importancia de la detección temprana. Y fui creciendo, sigo, sigo, y voy, y voy, y voy. Magma, con voz. Gracias a vos, gracias a Dios, gracias al comienzo y al fin, y al aire que me sostiene, y al fuego que no me detiene. Digo gracias, paciencia, por aguantarme, a mis raíces, por acostarme al suelo. Gracias, tiempo, y al silencio, por sus secretos, sigo, y voy, y voy. Tanta gente se va, tanta gente se va, yo no sé de dónde. Todo me ayudó a hacer un poco más, como soy, faltó mi rostre. Haciendo mi problema, ¿por quién se queda rellenando lugares? Gracias a vos, gracias a vos. Como pueda ser, la que no voy a ver. Buenos días, Marta. Hay un poquito de grado, hay un poquito de humedad, no te digo que tengo toda la data del pronóstico, pero más o menos. Está bueno. Me estabas contando que tuviste una linda fiesta. Sí, hacía un montón que no teníamos una fiesta, sí, fiesta con baile, con todo, sí. Así que aprovecho y le mando un saludo a Guillermo, que cumplió 60 años y que hizo una re linda fiesta con su familia, con los amigos, que me parece que eso es lo más lindo, ¿no? Poder juntarse, disfrutar y celebrar la vida, ¿no? Disfrutar, disfrutar cada momento que se pueda, ¿no es cierto? Sí, claro. Así que. Bueno, ¿y qué tenemos hoy? Contémonos un poquito. Pero si querés, antes de contar lo que tenemos hoy, podemos contar lo que tuvimos en el programa anterior, estuvimos con Karina Tercián y Patricia Van Relsuad, bueno, hablamos sobre el programa que se desarrolló sobre el hospital y municipio de Oncología María Curí, que yo no sé si en su momento querían trasladar el hospital, no sé qué pasó con eso. Mirá, sí, tengo un poco de idea, en realidad es un viejo, diría yo, o por lo menos de hace unos cuantos años, hay un proyecto del gobierno de la ciudad de hacer como una especie de polo hospitalario, creo que es por la zona de Parque Patricios y demás, pero de verdad, eso es, en realidad es un proyecto que ni siquiera aún está iniciado. Claro. Aparentemente sería como trasladar todos los que son hospitales municipales especializados a esa zona. Pero bueno, en realidad, en la práctica eso no está sucediendo, lo que pasa es que se generó de alguna manera como una especie de movilización en el hospital, como previendo ese tema. Bueno, nosotros estuvimos conversando con las autoridades del hospital para colaborar y para apoyar lo que fuera necesario. La verdad es que nos explicaron esto, que no es tan así, que hoy por hoy no es lo que está sucediendo, pero lo que sí está ocurriendo es que hay dificultades en los hospitales, dificultades de abastecimiento y de mejoras, porque convengamos que si se llegan a trasladar eso va a pasar años. Claro. Y la verdad es que la realidad de los hospitales es una realidad que hay que ir mejorando todos los días, no podemos esperar dentro de cinco años cuando se traslade a un superhospital. Hoy por hoy el hospital necesitaría de infraestructura y de mantenimiento, que si bien es un hospital que está bien, que está cuidado, que tiene un personal médico y de enfermería excelente, pero bueno, la verdad es que la realidad de infraestructura es una realidad compleja que requeriría de un mayor mantenimiento. Pero bueno, mientras tanto, es el trabajo cotidiano que, como decíamos el otro día con Patricia y con el grupo de voluntarias que está ahí en el hospital, es un trabajo del día a día, de acompañar, de orientar, de informar a los pacientes, pero además de colaborar en ese tiempo de espera, ¿no? Que a veces, ¿viste? Estamos hablando puntualmente en el tema de la oncología, la quimioterapia, así que las chicas colaboran con los pacientes y con los pacientes y con los acompañantes, como nos decía Patri, a través del arte, que como vos bien sabés, a través de los mandalas y de pintar y demás, sana, cura, alivia y fortalece también ese momento. Bueno, veis, transforman un momento de incertidumbre en un momento pleno. Sí. ¿No es cierto? Hay una transformación desde expresarse con el arte. Sí. Es simplemente pintar y dedicarse a esos colores y fundirse en ese mandala hermoso que después crea cada paciente, ¿no es cierto? Y por otro lado, estábamos acá también con Karina, que ella también trabaja, entre otras cosas, en el hospital Mariculi, con ese proyecto que es el de maquillaje terapéutico, que vos sabés que el sábado, creo que fue, salió una nota, o el viernes, en el diario La Nación, salió una nota sobre maquillaje terapéutico. Ah, mirá, no, no, no. Que diferentes organizaciones que lo realizan dentro del país y una de ellas es aquella a la que pertenece también... Claro, claro. Y hablaban de esto, ¿no? Del maquillaje terapéutico, ella nos explicaba la diferencia entre lo que es un maquillaje social, por decirlo de alguna manera, y el terapéutico que tiene que ver justamente con aliviar, con sostener a la paciente que está pasando por un proceso oncológico. Y entonces, cómo mejora su autoestima, no es solamente verse pintada, sino justamente acompañarla en ese momento, darle tips de cuidado, la piel necesita un cuidado específico en ese momento. Así que, cómo la especialización de este tema cada vez toma mayor importancia y se le da la importancia que tiene dentro de un tratamiento más integral, ¿no? Y es sumamente importante. Así que, bueno, un lindo programa con mujeres que trabajan mucho, ¿sí? Que trabajan mucho. La verdad que sí. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausita? Sí. Que ya llegó nuestra columnista. Dale. Dale. En estos tiempos de hoy que da, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada, aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, ¿sabes? Sabemos que podemos ayudarte. No estás aquí para pasar, sin que te vean, ¡qué carajo! Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud, si andas rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar, vas a bailar, como si fuera la última noche, vas a bailar, como si fuera la última noche. No estás un pueblo en un rincón. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche La detección temprana salva vidas, no olvides tus controles anuales Si ser lo mismo es virtud, tú sabes bien que también es quietud No hay que viajar a otra dimensión para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si fuera la última noche Vas a bailar como si nadie te estuviera viendo Vas a bailar porque no hay otro que este momento Para más información visita nuestro sitio web www.macma.org.ar Tanta soledad, todos conectados Niños de pantalla, bienvenidos al mercado Si querés comunicarte con Macma, llámanos al 47824616 O escribinos a info arroba magma.org.ar Bueno, volvimos y como siempre colgamos en la pausa Bueno, ya llegó nuestra columnista Mónica Asturizaga Ella nos va a hablar sobre cáncer Ella es médica especializada en diagnóstico por imágenes Es asesora médica de Macma Y es columnista del programa O sea, todos los segundos martes nos va a acompañar Mónica Muchas gracias por estar acá con nosotras Siempre es un placer tenerte Y bueno, que nos informes de todos los temas Que hay mucha gente que tiene muchas dudas ¿No es cierto? Y para eso vamos a profundizar Agregamos también que Mónica es médica de IMAT Del Instituto Médico de Alta Tecnología Así somos Así somos Que colabora mucho con nuestra organización Así que aprovechamos también para saludarlos a ellos Ah, bueno, también los saludamos Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de la palabra cáncer A ver, porque si bien es una palabra que la usamos Que la escuchamos Que nos ha tocado siempre a alguien de cerca A veces uno mismo y demás Tenemos toda una fobia Una cosa de pensar que el cáncer es igual a muerte Entonces, si uno se pone a investigar el origen de las palabras Muchas veces comprende por qué Una coloca a las palabras en ese lugar Ya sean palabras populares O como en este caso Esta palabra que tiene connotaciones médicas Estuve mirando Estuve leyendo muchísimo al respecto Y estuve viendo, bueno Que los primeros Los comienzos de la palabra Que no tenía acepción de malignidad Se toma desde las civilizaciones de los sumerios Ya en los sumerios Se habla de enfermedades ulcerosas De difícil tratamiento Sí Pero no eran No tenían la frecuencia En ese entonces Las enfermedades más frecuentes Eran las parasitosis Y las enfermedades de transmisión sexual Con lo cual Esta era una enfermedad rara Ajá Y todo lo Cada vez que alguien contraía Una enfermedad de transmisión sexual Una enfermedad parasitosis Una parasitosis O alguna de ellas Ellos atribuían a un designio de los dioses Sí Ajá Pero como Porque bueno Ahí había como Como un castigo Por los hábitos de vida de cada uno Entonces había como una lógica Este tiene un mal vivir Se enfermó de esto Bueno Es lógico Pero esto no sucedía con el cáncer Sí Porque le pasaba Hasta el que tenía hábitos más sanos Claro Que tenía Entonces era por eso Como una enfermedad Hasta con ciertas connotaciones Sobrenaturales Porque no había una causa Que es lo que nos sigue pasando ahora Claro No había una causa única Claro ¿Sí? Qué interesante ¿No? Lo que comentás ¿No? Porque uno a veces Se lo plantea esto ¿No? Como que Hay enfermedades que Es como que uno dice Bueno Porque viviste de tal manera Te pasa algo Porque no te cuidaste Exactamente Exactamente Y bueno Bueno en ese momento También se pensaba de igual manera Entonces era lógico Claro Mira Tomó agua de tal lugar Le agarró un parásito Que en ese entonces Por ahí no le ponían El nombre de parásito Pero la persona Esa tenía diarrea Vómitos No se le daba A los alimentos Entonces siempre La humanidad Y hasta el día de hoy Siempre Las investigaciones Se abocan A las enfermedades Que son primordiales Vigentes de ese momento Las más frecuentes Las más frecuentes Por eso es que cuando apareció El SIDA En su momento Era algo que no teníamos Ningún conocimiento Porque era una enfermedad nueva Claro Del último siglo Y en ese entonces Para ellos el cáncer Les pasaba algo parecido No tenían a qué atribuirlo Una razón específica Le pasaba al que tenía mala vida Al que tenía buena vida Al que tenía buenos hábitos Al que no los tenía Pero como era raro Y poco frecuente Quedaba ahí Como algo sobrenatural Como algo que Bueno Una pena Lo trataban como podían Y obviamente no tenía Un buen pronóstico Claro Empezamos a hablar entonces De que cáncer Era igual a muerte Claro Pero ellos no usaban La palabra cáncer Para ese momento Claro No tenían el nombre De la palabra Era una enfermedad Que tenía esa persona Y que después Terminaba falleciendo En la época Los egipcios Los egipcios Tenían Escuelas Donde preparaban A todas aquellas personas Que se dedicaban Al arte de curar Los preparaban Como especializaciones Estaba el que curaba Los parásitos El que curaba Las enfermedades Del aparato digestivo Pero también ahí pasa Que no había nadie Que se dedicara A curar tumores De vuelta Caemos en esto El desconocimiento Y la poca frecuencia Hacía que estas enfermedades Se trataran Como unas más Y obviamente Siempre el pronóstico Era ominoso Sí Luego En Grecia Más o menos Para el siglo IV Antes de Cristo Aparece El origen Etimológico De la palabra Y es Hipócrates Quien la describe Y la denomina Ajá Pero tampoco La denomina Al cáncer Como la conocemos No es que él Él describe Unas enfermedades Es una enfermedad Ulcerosa Crónica De crecimiento Progresivo Y sin control Que invade los tejidos Semejando a las patas De un cangrejo Entonces Ahí utiliza Un término Griego Que significa Cangrejo Que es Cárquino Esa palabra Al latín Es cáncer Pero él se refería A lesiones ulcerosas De difícil tratamiento Tampoco se hablaba De estas enfermedades Que hoy la tenemos Como la conocemos Al cáncer Bueno Cuando se forma El castellano El castellano Vuelve a separar Los términos Porque en aquel entonces Cárquino queda Para las enfermedades Ulcerosas Como para el crustáceo Se llamaba De igual manera El latín Utiliza lo mismo Tanto cáncer Para el cangrejo Como para Para el cáncer Para la enfermedad Y el español Lo que hace Cuando viene el castellano Cuando se forma el castellano La vuelve a dividir Y dice El cangrejo Será cangrejo Y el cáncer Será una enfermedad Ah mirate Entonces ahí Ya esta palabra Por lo menos Toma una identidad Más identificada Pero siempre Ahí No sabíamos Que se referían A algo maligno Siempre hablaban De esa enfermedad De difícil curación Que tal es así Que en ese momento Los tratamientos Que se hacían Como siempre hablaban De úlceras locales De lo visible Porque ellos no podían Incluirse Meterse dentro del organismo No existía Lo que hoy tenemos Como métodos de diagnóstico Interno del cuerpo Entonces ellos Lo que hacían Era curar En forma local Esa úlcera Que aparecía en el cuerpo Ya sea con Este Tratamientos Medicinales De plantas Una medicina Muy natural Que por supuesto Cuando era un cáncer Tampoco tenía Buen pronóstico Entonces vamos viendo Como a lo largo De la historia Siempre la palabra cáncer Se asociaba Con mortalidad Porque no había Forma de resolver El problema Y por la poca frecuencia Que en ese entonces Tenía Luego Los árabes Toman este concepto Griego De la medicina griega Pero ellos Implementan La necesidad De extraer Esas lesiones Del cuerpo Entonces nace Esta cosa De sacar Operar Pero quienes operaban Médicos empíricos Barberos No había Un cirujano Entrenado Entonces obviamente También Los pronósticos No eran buenos Entonces También se utilizaba Mucho el tema De las cauterizaciones Con hierro Las sangrías Ellos meten Todo eso Porque hablaban De tratar De equilibrar El humor Del cuerpo Ellos hablaban De los humores Cuatro humores Que cuando Si desbalanceaban Eran los que provocaban Las enfermedades Entonces Utilizaban todas estas cosas Medio Que hoy las vemos Como rudimentarias Pero que en aquel entonces Era la medicina En el momento Sí Sí Seguro Bueno Parece loco ¿No? Pero Porque ahora uno Lo ve con tanta crueldad Pero sin embargo Era lo que sucedía Exactamente En esa época Estos árabes A esta palabra Al cáncer Le llamaban Zaratam Con ese Zaratam Mira Que luego el español Castellano antiguo Le pone una sete Y le llama Zaratam Ajá Que luego En la España Antigua Quedaba relegada Esta palabra Para el cáncer En forma popular Estar enfermo De Zaratam También Y luego finalmente Queda restringido Lo que era el cáncer De mama O sea que solamente Para referirse A cáncer de mama Usaban el vocablo Zaratam Claro Ah sí Mirá Exactamente No tenía la menor idea Mirá Increíble Sí, sí En la época del renacimiento Las epidemias Dominaban el mundo Sí La apesta cubónica La lepra El cólera La tuberculosis Entonces ¿Qué hace la medicina? De vuelta Se enfoca Aquellas cosas Que estaban generando La mortalidad Y la frecuencia En la población Claro ¿Y qué pasa con el cáncer? Sigue quedando relegado De vuelta Cuando alguien tenía Contraía una enfermedad Cáncerígena Los tratamientos Eran exactamente iguales Generales Por ahí Alguna Alguna Que otra intervención De sacar eso Que esa úlcera O esa enduración Que aparecía Y demás Pero no había tratamientos Realmente abocados A esta enfermedad De forma específica Porque En ese momento La prensa Se la llevaban Las epidemias Claro Hasta que Al final Y desde el renacimiento Más o menos Para el siglo XVI Y XVII Empieza a reevaluarse Todo esto de la medicina Se empieza a estudiar Lo de la circulación Como es El sistema circulatorio En el cuerpo humano Y se empieza a ver Que hay una anatomía Microscópica Claro Las células Entonces ya en la medicina Podía empezar a explicar Determinadas cosas Por ejemplo Antes venía una persona Que tenía fiebre Le trataban la fiebre Pero no se estudiaba Que más podía estar Que esa fiebre Podía ser parte Del síntoma de algo Claro Lo mismo La úlcera externa ¿Por qué había aparecido Una úlcera? No podían llegar A saber mucho Tampoco sabían Si esa úlcera Era un proceso benigno O un proceso maligno Ellos trataban La úlcera De igual forma Claro Cuando aparece La microscopía Empiezan a poder Observar Que estas enfermedades Responden a determinadas causas Que no siempre son las mismas Y pueden empezar a estudiar Cómo eran Estas células cancerígenas Ven que Las células comunes Se duplican En forma ordenada Las células cancerígenas Se duplicaban En forma desordenada En esta forma Que Hipócrates Teorizó Invasivamente En los tejidos Como las patas De un cangrejo Veían que ellas Se duplicaban Desordenadamente E invasivamente A todo lo que Estaba alrededor Sin respetar El espacio que hay Por eso es que Cuando Por eso La tumoración El tumor Lo que nosotros conocemos Es una formación De todas células malignas Que van empujando Todo lo que está A su alrededor E invadiendo los vasos Y también se empieza a ver Esto de la invasión De los vasos Las células migrando Por la sangre Haciendo nidos En otros órganos Claro Y ahí empiezan Ya conocen Un poco más del cáncer Ya saben Que esta es la enfermedad maligna Y empiezan Todo lo que sería La medicina El tratamiento experimental Que pasa Desde Preparados con metales Sin Trato de plata Etcétera También hacían Cauterizaciones Los más avesados Operaban Pero Era Una lotería Podría funcionar Como podía no funcionar Con lo cual La mortalidad continuaba Claro Entonces lo interesante De esto Es que En todo lo que estoy Relatando de la historia Siempre el cáncer Ganaba En este partido De la vida Y la muerte Siempre terminaba Llevándose al paciente Porque No se conocía nada Primero porque Era poco frecuente Luego porque Los métodos De diagnóstico De la enfermedad Tardaron en aparecer Porque siempre había Enfermedades Que eran preponderantes Que se llevaban Sí, sí A todos Exactamente Bueno Finalmente Ya siglo XVIII XIX Y a donde estamos parados Hoy Gracias a Dios Esto cambia Rotundamente Por El aparato Por un aparatito Tan sencillo Como un microscopio Y mucha gente Que se puso a estudiar Obviamente Cómo es la evolución Histológica De la enfermedad Y hoy estamos parados En otro lugar En un lugar donde Conocemos muchísimo De la enfermedad Y los tratamientos Ya no son Esa cosa De desconocimiento Proba con la aspirina A ver si le funciona Hoy los tratamientos Están abocados Y tenemos inclusive Un conocimiento molecular De la enfermedad Sabemos que no todos Los cánceres son iguales Sabemos cómo tratar Cada uno de ellos Y este Por eso Tenemos mucha menos Mortandad Si bien es verdad Que tenemos muchos más casos Que en aquel entonces Sí Que todo esto refiere Al medio ambiente Al Sabemos que Lo que sí sabemos Es que estamos parados Como en aquel entonces En cuanto a que no tenemos Factores Únicos Reconocidos Sabemos que la enfermedad Es multifactorial Y no tenemos La posibilidad De prevenirlo De alguna manera Y después Me interesaría No sé si tenemos tiempo Lo dejamos para después Hacer una analogía De la enfermedad Con otras enfermedades Para que nuestros oyentes Vean que Cuando nos diagnostican cáncer Si bien esa palabra Es resonante Hay muchas enfermedades Que también nos pueden matar Y que cuando nos las diagnostican Sí No le prestamos tanta atención No nos atemorizamos Está demonizada ¿No? La palabra cáncer Supongo que tiene que ver Con un estigma Muy mala prensa Muy mala prensa Me sacaste la palabra Bueno vamos a un corte ¿Qué te parece? Y después seguimos hablando De esto tan interesante Dale ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Cause we were just kids When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up This time Darling just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling you look perfect tonight Well I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a lover To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright It's time Darling just hold my hand Be my girl Be your man I see my future in your eyes Baby I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling you look perfect tonight Baby I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel In person And she looks perfect I don't... Nuestras vías de comunicación 4782-4616 Info Arroba Magma Punto Org Punto Org O www.magma Punto Org Punto Org Punto Org La detección temprana Selva vidas No olvides Tus controles anuales El tema es muy interesante Sí, seguimos conversando en la pausa sobre esto Y como las distintas culturas y los distintos momentos históricos Le fueron dando la explicación y el cuidado que ese momento permitía con el avance Con los avances que tenían y con las enfermedades preponderantes del momento Del momento, claro Siempre pensemos en eso, la salud pública siempre adhiere a investigar lo que está quemando, por decirlo de alguna manera Seguro, claro Por ejemplo, cuando fue la epidemia de la gripe A ¿Quién se acordaba de la pancreatitis? Claro Sin embargo, se seguía diagnosticando pancreatitis, pero la televisión hablaba de la gripe A Claro Y entonces eso nos pasa, y estamos hablando del siglo XXI Seguro Entonces, imagínense en ese momento Si veíamos que el vecino contraía pesteobónica, el de al lado, el de enfrente ¿A quién le importaba que alguien podía tener cáncer? Si ni siquiera sabían que esa enfermedad existía con ese nombre Exacto Entonces, los médicos de ese entonces, los curanderos, los asistentes de salud Se abocaban a ese tipo de curaciones, de ver quién lo producía, cómo se producía, cómo se podía tratar Porque probablemente la chance de que a él le pasara era mucho más alta Obvio Que tener un cáncer, ¿sí? Sí, sí Porque las enfermedades infectocontagiosas, que es lo que terminé diciendo en el último bloque Son muy peligrosas, en el sentido en que, si uno no las controla, y gracias a Dios hoy tenemos todo lo que son las vacunas ¿Por qué? ¿Por qué se creaban las vacunas? ¿Y por qué se investigó tanto? ¿Por qué después de estas epidemias tan grandes que tuvo la humanidad? Uno empezó a pensar y decir, bueno, me imagino que los médicos de aquel entonces habrán dicho ¿Qué pasa? ¿Cómo llega a esta enfermedad? ¿Por qué viene la peste eubónica? ¿Quién lo transmite? ¿Por qué vienen en los barcos los hombres enfermos? Se empieza a investigar porque el hombre quiere saber para por lo menos evitarlo si no lo puede curar O pararlo, claro Claro, entonces, de esta forma, las enfermedades infectocontagiosas, vemos que siempre tienen relación con algún bichito Ya sea con una rata, como en su momento, o mismo ahora el antivirus, que es una enfermedad que se transmite por la rata también Los mosquitos, las pulgas, las garrapatas, todos son vectores que nos transmiten enfermedades Entonces, ¿cómo podemos hacer? Evitarlos, con la higiene, la limpieza, el cuidado, el tema del control de plagas Eso lo podemos hacer nosotros ahora porque tenemos las herramientas para poder hacerlo En aquel entonces no existían estas herramientas Entonces, lamentablemente, el enfermo de peste eubónica quedaba aislado a su suerte No lo podían curar Muchas veces se generaban casas donde se los metía Y quedaban ahí como también aislados Como los enfermos de lepra Porque la lepra se contagiaba en forma interhumana Entonces, los leprosos, los tuberculosos Hasta terminaba siendo una vergüenza El tuberculoso lo guardaban dentro de la casa para que nadie se entere y nadie lo rechace al grupo familiar Entonces, estas enfermedades de aquel entonces que generaban la vergüenza, el miedo, el trauma ¿No les recuerda un poco a lo que pasa cuando uno tiene cáncer? Yo atento pacientes grandes Y más de una vez me han relatado la vergüenza que sintieron de que los demás se enteren que tenían cáncer Que los vecinos Entonces, ¿por qué? Porque es la vergüenza de que se cae el pelo Es la vergüenza de no querer dar lástima Porque como ella lo asocia con la muerte Piensa que todos la van a mirar como que se va a morir Exacto Entonces, en algunas personas, gracias a Dios Cada vez es menos esta cosa de temor En algunas personas, la idea de la enfermedad Los lleva a esa imagen A la imagen de que los demás van a mirar como que se va a morir Porque esta persona siente eso Yo creo que tiene que ver un poco esto también con que Por lo menos mi generación y muchos de los que estamos hoy viviendo Digamos, hemos podido pasar de un momento O sea, estamos viviendo muchos avances médicos Que han cambiado el paradigma de la enfermedad, me parece En mucho sentido Y todavía muchos de nosotros Y me imagino de gente más grande que yo también Que vivió el siglo pasado, por decirlo de alguna manera Donde hasta entonces todavía la enfermedad tenía La mayoría de los casos se morían En la gente había muy poco tratamiento Entonces la verdad es que uno asocia las cosas a lo que uno ha vivido Al relato que uno ha tenido y a lo que ha visto Y entonces es como que eso es tal vez más fuerte Que a veces el pensar lo que hoy el médico te está diciendo Que hay otros tratamientos, que hay otras oportunidades Cuesta más creer, cuesta desenterrar Cuesta desenterrar tantos años de historia Exacto De mala fama ¿Cómo hacemos ahora? Para vender que la enfermedad no es mortal No es mortífera No es mutilante Porque es... Exacto También eso Con respecto al cáncer de mama Puntualmente Yo hago muchas biopsias Cuando la paciente sabe que tiene cáncer Porque la médica ya le dijo Vamos a estudiarte Pero después te vamos a operar La pregunta que me suelen hacer Y no es una paciente Son muchas pacientes ¿Me van a sacar la mama? O sea que todavía queda en la historia En la memoria de la gente Esas mujeres mastectomizadas Porque antes no había formas de operar Que sean conservadoras Entonces tenían cáncer Y bueno, listo, sacamos la mama Tenemos muchísimos pacientes De no muchos años atrás No estamos hablando del siglo pasado Porque hasta el día de hoy Tenemos algunas abuelitas Que han sido mastectomizadas En aquel entonces Cuando todavía la cirugía No era conservadora Y se pensaba que sacando todo Era la solución Sí, contanos un poco de eso Porque a mí me parece que Es muy interesante Antes se pensaba Que si te sacaban todo Se acababa el problema Se acababa el problema ¿No? Ese era un poco el... Exactamente Porque había que sacar La enfermedad de raíz Y como no se sabía Dónde estaba la raíz Pero también estamos hablando De que en aquel entonces La gente llegaba Al médico El estadio es mucho más Sí, muy avanzado Claro, claro Es lo que recién hablábamos En la pausa Era Cuando Hipócrates Se refiere a las enfermedades Ulcerosas externas Sí Y después todos van cayendo Y que había enfermedades Ulcerosas externas No nos olvidemos Que el cáncer avanzado Es ulcerativo a la piel Cuando el tumor crece mucho Claro Empieza a requebrajar la piel Y genera una ulceración Eso ya es un estadio Son estadios avanzados Entonces, ¿qué pasa? Si ellos encontraban eso Como un síntoma de enfermedad Quiere decir que la gente En el desconocimiento Dejaba avanzar la enfermedad Y cuando ya no podía Con su cuerpo ocultarla Iba al médico A los especialistas A los especialistas Muy local Cuando esto ya era invasivo Seguro Entonces estamos La idea sería No creer Que la historia Del pasado Los conceptos Que se manejaban En aquel entonces Siguen siendo los actuales Hoy por suerte Tenemos Muchas cosas Que nos diferencian Pero también tenemos Igualdades Con respecto a otras enfermedades Que es lo que decía Antes de la pausa Sí A ver Pensemos en Una Pensemos en una Pancreatitis Por ejemplo ¿No? Sí Cuando a una persona Le dicen Che No sabés Fulanito Tiene pancreatitis Nadie piensa Que se va a morir Claro Dicen Uy que macana Si lo internaron Ahora está con medicación Y con dieta Bueno Va a salir todo bien Pero hay un índice De mortalidad ¿No? Exactamente Pero que pasa Si fulanito Va tarde al médico ¿No? Puede llegar a tener Grandes complicaciones Claro Y probablemente Termine muriéndose Fulanito Por su pancreatitis ¿Sí? Ojo No quiere decir Que las pancreatitis Vamos a No 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 Estoy hablando De casos Extremos Exagerados ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo A dónde apunto? Apunto A que Cuando nosotros Nos enfermamos Ya sea de una gripe Una pancreatitis Una angina No sé Una diarrea Lo que sea Una gastroenteritis Sería Lo que sea Nosotros siempre Buscamos ir al médico Para aliviar El síntoma inicial Pero si no fuéramos Esa enfermedad Esa situación Que nos está pasando Sí Generaría mucho más dolencias En el organismo Entonces por ahí No quiero ir al médico Porque No Estoy con un poquito de tos No Ya se me va a pasar Estoy 15-20 días con tos Y ya cada vez estoy peor Pero no Ya se me va a pasar Después claramente Voy a tener un problema Mucho más grave ¿Está bien? Sí Entonces mi tratamiento Va a ser más agresivo No pasa lo mismo Con el cáncer Porque buscamos tratarlo Lo más pronto posible Porque también Si dejamos estar En la enfermedad Va a generar dolencias En otras partes De nuestro cuerpo Como todas las enfermedades Todas las enfermedades Si las dejamos estar Generan dolencias En otras partes De nuestro cuerpo Y no nos tenemos Que controlar más Porque tuvimos cáncer Nos tenemos que controlar más Porque nos tenemos Que controlar más Porque tuvimos cáncer Porque podemos tener Una pancreatitis Porque podemos tener Una diverticulitis Porque podemos tener Un montón de cosas Sin saberlo Que cuando lo sabemos Probablemente Sea más Y más grave El cuadro El concepto sería Que siempre Digamos Es mejor saber Digo La La El conocimiento Que la ciencia Hoy Nos puede dar Y el conocimiento Personal Que uno pueda tener ¿No? Yo pienso A veces Que De haber hablado Con Y también Por la propia historia Personal ¿Cuánto hay A veces De esta Como llamémosle Intuición De que algo No está funcionando Bien ¿No? ¿Cuántas veces Nosotros mismos Boycoteamos eso ¿No? De decir Bueno No voy a ir al médico O qué sé yo Y por ahí Y por ahí uno ¿Viste? Y como que uno Sabe que hay algo Que por ahí No tiene nombre Pero que sabe Que no está funcionando ¿No? Sí Tal vez Pensá en este concepto Cuanto antes Abordemos La enfermedad que sea El cáncer Cualquier enfermedad Siempre va a haber Más herramientas Y menos Agresivas También ¿No? Para eso El tratamiento Va a ser menos agresivo Me parece que Esto es como Que algo Y hablemoslo bien Porque yo noto Que a veces Por ejemplo A los pacientes Cuando le pedimos Hacer Vienen a hacerse Una mamografía Y les pedimos Los antecedentes Muchas mujeres Tienen como una negación Entonces dicen No, no estoy operada Ajá O por ejemplo Dicen Sí, no sé Me operaron un nodulito Casi hasta como fastidiosa Sí, me operaron De un nodulito Pero Fue un nodulito bueno Tuvo Recibió tratamiento Sí, no, no sé No me acuerdo mucho Y medio como Que se fastidia Ah, mirá Yo entiendo Que No la deben Haber pasado bien Claro Hay una negación Evidentemente Claro Pero si trabajamos Con esa negación También Estamos contagiando A nuestra familia Esa negación Y si le llega a pasar a otro Lo va a vivir tan mal Como lo vivió este Entonces tratemos De que cuando Si tuvimos una angina Digámosle Yo tuve una angina Yo tuve tuberculosis Yo tuve cáncer Obviamente Tienen todos Están en escaleritas diferentes Pero realmente Al final del camino Están en escaleritas diferentes Por ahí De gripe Me va a costar más morir Yo me tengo que tener Estar muy inmunodeprimida Bajar mucho de peso O sea Boicotear la enfermedad Para que me pueda morir Probablemente de cáncer No necesite hacer todo eso Y me vaya a morir más rápido Pero todas las enfermedades De alguna manera Si uno las deja estar en el cuerpo Son letales Entonces Entonces Tratemos de ponerla en la historia clínica De no rechazarla tanto De aprender a decirla De no enojarnos tanto Con esa palabra Porque no es igual a muerte Claro Y magma lo sabe mejor que nadie No, si Es verdad Y yo digo Estas son esas historias Que a veces son esas historias familiares Yo me acuerdo Que cuando yo me enfermé Yo no sabía Que una abuela mía Que yo no conocí Se había muerto Y en realidad En ese momento Bueno Yo vi que la enfermedad Ya había avanzado Que se yo Y cuando se murió Pero yo no lo sabía ¿Vos sabés? Mi mamá nunca me lo había dicho Claro Fíjate Era como historia O sea Recién Cuando Viste Y yo digo En realidad Tiene que ver con estas cosas De las enfermedades que no se hablan De las historias que no se hablan De los Bueno, sí De esas cosas Que una misma familia O quien fuere Como que niega No No dicen la palabra Claro A mí misma me ha pasado Con mi familia Que le costaba decir No, lo que vos tuviste La enfermedad Sí, se llama cáncer Mami Lo que vos tuviste Lo que vos tuviste Pero la palabra Era innombrable Y estamos hablando De una generación Sí Era tremendo No estamos hablando De la abuela de Heidi No, no, claro Estamos hablando De gente que Que es coetánea a nosotros Sí, sí, sí O son atemporales O sea, no Imagínense La gran cantidad Y sobre todo En algunas zonas De nuestro país Sí Donde los niveles culturales Por ahí No son Este Como Como mucha gente Que nos rodeamos Y demás Donde todas estas cosas Son como tabú Sí, sí Al médico Es un tabú Tener cáncer Es un tabú Sacarse la ropa Para que lo revisen Es un tabú Entonces Cuando uno cree Se va criando Con esas cosas Y genera rechazos De esta enfermedad Que parece Tan tremenda Sí Este Lo que transmite Lo que termina Enseñándole A las generaciones Que la suceden Es exactamente lo mismo Entonces son esos mitos Que nunca se terminan De quebrar Sí Y en esto Que estabas nombrando recién Me imagino yo Que todo lo que tiene que ver Con el cáncer femenino Y esta cosa así Propiamente De tabú De vergüenza Del médico De la mujer Que no se va A hacer ver Digamos Creo que también Influyen muy negativamente Claro que sí Y no es menor Y no es menor Me acuerdo hace unos años Nosotros habíamos En Magma Ya hace bastantes años Habíamos hecho una campaña En vía pública Sí Y recuerdo Que habíamos estado ahí Por Parque Centenario Y bueno Y nada Hacíamos una pequeña encuesta Que se yo Y había gente Así que pasaba por ahí Gente del interior O incluso de otros países Y que decían No El médico no me revisa Dice como Yo no Al médico no Este Viste como que De verdad Esta cosa de Del pudor Del pudor ¿No? Del pudor ¿Viste? Se ve mucho En la gente grande En la gente grande Y esto Afortunadamente La gente Más joven Ya Esto lo tiene Superado Creo Sí Pero en la gente grande Y por ahí En otras comunidades Esto todavía Es una barrera ¿No? Es una barrera Nosotros vemos Muchas hijas Que traen a las madres A regañadientes A la consulta Claro 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 Y sí Porque ella Tiene ya incorporado Esto De que tiene que ir a ginecóloga Desde los 18 años Y lleva a sus hijas A los ginecólogos Desde los 16 17 años 18 años Y la mamá No Claro Porque la madre A mi me lo ha dicho Gente de 80 años Pero para que Me hacen estas cosas Para que Yo ya tengo 80 años Claro Y entonces Que usted No puede encontrar enfermedades Ya se inmunizó Claro Ya le dieron el carnet Claro Pero es que Ahí hay Funciona esto ¿No? La vergüenza El pudor Claro que sí Que son barreras Muy Muy Que fueron culturales Sí, sí Claro Y lo que a uno Le meten en la cabeza De pequeño O sea No vamos a Vencérselo Porque salga una campaña Porque la hija Le diga No, claramente No, claramente Son cosas que ya están Son para vos La madre le dice Sí, sí, anda vos Son para vos Andá, lees vos La revistita Andá a correr Andá a hacerte los controles Andá vos Pero Ellas no Porque ya están inmunes A todo tipo de enfermedades Es lo que piensas Y cuántos mitos hay ¿No? También Muchísimos mitos Ah, mirá Acá tengo unos mitos Como para leerlos rápido Porque ya se está pasando La hora A ver Siempre se da el tiempo Sí, el tiempo vuela No importa Pero seguimos Para la próxima Para la próxima Pero me gustaría Disipar algunos ¿Qué te parece Martita? Vamos, vamos Por ejemplo Dice Uno de los mitos es Tener los pechos pequeños Dice ¿Hace ser menos propensa Al cáncer de mama? No No, no, no Nada que ver Nada que ver No, el tamaño No tiene Ni una inferencia positiva Ni tampoco negativa Nada Se considera la mama Como la mama Sin tamaño La enfermedad no elige tamaños Es verdad Mirá Otro de los mitos Dice Los corpiños con aro Dificultan la circulación sanguínea Linfática Y esto puede provocar cáncer No, tampoco Tampoco Poco a menos Que se fajen Claro De una manera Que se encargan Corpinos de aro De hierro Pero no, no No hay No son tan ajustados En principio Si un aro está Primero que está recubierto Sí Pero cuando se empieza A romper esa telita Y el aro empieza A vencer Hay que cambiar Claro Primero está lastimando Primero traten de cambiar El corpillo Pero en el caso De que no puedan hacerlo Fíjense que esos aros Son muy Muy Medios plásticos Y los bordes Son romos Con lo cual Incluso Es muy difícil Que laceren la piel No digo que no lo hagan Pero Una cosa Es lacerar la piel Por el roce En el movimiento Y otra muy distinta Es afectar la mama Como para poder Generar un cáncer Exacto El uso de anticonceptivos Favorece la aparición De cáncer de mama O sea Yo no sabía Que Este mito me sorprende Pero es un tema Sí Se dice Se habla mucho Los anticonceptivos Tienen tan mala prensa Como en su momento Porque en su momento Cuando empiezan a aparecer Eran hormonalmente Con doces muy altas Y no solamente Podían generar cáncer Sino que generaban Muchos disbalances Antes del cáncer Muchos disbalances En la mujer Hoy por hoy Los anticonceptivos Que se utilizan No tienen Esas graduaciones De hormonas Están totalmente Controlados No digo Que no haya mujeres A las que les genera Cefalea Otras que por ahí Les da generar Alguna intolerancia gástrica Pero son los menos Y no tienen relación Directa con la enfermedad Decime Y el tema este Varias veces En las charlas En las charlas que damos Suele salir El tema de los anticonceptivos También teniendo en cuenta Que antes la población Tomaba anticonceptivos Menos tiempo Hoy en día Como que Las chicas ya desde muy jóvenes Van tomando anticonceptivos Eso tampoco Vos Todo está controlado Siempre hay que hacerlo Con un control El médico va controlando Y va pidiendo un dosaje No solamente hormonal Sino que también De estudio de laboratorio Hepático Ajá No martes Que vengas por Por estos pagos Que vengas Así que bueno Pero antes De terminar el programa Porque ya estamos ahí Quiero Por ejemplo Ahora se vienen Las vacaciones de invierno O sea Los viernes y los sábados Si no tenés Ningún plan para hacer Podés ir a ver una obra Que se llama Salvajes Está en el Metropolitán Sura Que eso queda en Corrientes Al 1343 Acá en Buenos Aires En Capital Y una de las actrices Es Florencia Bertol Así que no te pierdas Esta obra Que nos sugirió Lucía Que es nuestra Productora Que le pasó Mandamos besitos Y porque tiene a su nena Un poquito Engripada Sí Así que le mandamos un besito Y a Susana También Que bueno Estará No sé En casa Hoy está en casa Hoy está en casa Así que bueno Y nuestra Operadora Nos está haciendo El cierre Así Hace rato Pero bueno Antes de irme Quiero agradecer A Prótesis Mamarias Externas Por acompañar A Magma con vos Ella nos brinda Asesoramiento personalizado Con tensión Y confiabilidad Y podés encontrarlo en www.protesismamariasexternas.com.ar Y si no Pasteur 532 en 11 Vale Ahí está Muy bien Te lo dijiste todo Pero bueno Otra cosa más Y ya nos vamos Porque me están matando Si conoces a una persona Que está transitando cáncer de mama Sea una vecina O a vos Que en este momento No la estás pasando bien Te podés llamarnos Para concertar Y coordinar una entrevista ¿Dónde Martita? Si Al 4782 4616 O a través de nuestra página web Info Arroba Magma Punto Oleg Punto Bueno Un placer chicas Y nos vemos el martes que viene Bueno Nos vemos en un mes Dale Un beso a las oyentes Que nos están escuchando Muchas gracias Auspicio a este programa Prótesis Mamarias Externas Prótesis Mamarias Externas Más de 20 años de experiencia Te brindamos asesoramiento personalizado Con tensión Y confiabilidad Para que te sientas plena Visita nuestra web www.protesismamarias.com.ar Para saber más sobre nosotros Y nuestros productos Paster 532 Buenos Aires O comunicate al 4959-3100